Por cada cuchillo te responderás Con eso tienes un poquito más Y a cada calumnia te contestarás Y grosios, muchos grosios Y así la realidad Por cada limosna que de amor te den Déjate y perdón ahogándole en su red Y a cada noticia de fatalidad Date buena cara que no pase nada Todo es cosa vana y que felicidad Y frente a la vida Y frente a la muerte Y frente al suicidio Y frente a la suerte Solo oír la vida Solo oír la vida No llores nunca Solo oír la vida Porque en la tumba Solo oír la vida Al devolverte Y siempre, siempre, siempre Por siempre y para siempre Siempre, siempre, siempre Por siempre y para siempre Tu calavera reirá Por cada traición que rompe por venir Da tu corazón después de ti Y por la mentira que te engañé en mi vida Y que no comprendes Y hasta aquí por el fusil Por los trapos nuevos que nunca tendrás Y los palacetes que no habitarás Por los altos terzos que no montarás Da tu buena cara que no pasa nada Todo es cosa vana entre la cristianidad Y por las promesas Solo oír la vida De que habrá riqueza Solo oír la vida Y por las sorpresas Solo oír la vida De agachar cabeza Y ante la ignorancia Solo oír la vida Y las justas ansias Solo oír la vida De buena anumancia Solo oír la vida Solo oír la vida Y por tanta rabia Solo oír la vida Y por la miseria Solo oír la vida Que siga la feria Solo oír la vida De la hilaridad Solo oír la vida Solo oír la vida Y por tanta rabia Solo oír la vida Y por la miseria Solo oír la vida Y por tanta rabia Y por tanta rabia Solo oír la vida Solo oír la vida Y por tanta rabia Y por tanta rabia Y por tanta rabia